Hola mis bellas, bienvenidas una vez más al canal, para las que no me conocen y son nuevas por aquí Yo soy Roxy Bella No, 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 mentira chicas, evidentemente yo no soy Roxy Bella Mi nombre es Mila, bienvenidos de nuevo a mi canal Y este video me tiene particularmente emocionada, pero también me tiene súper nerviosa Porque me voy a atrever a recrear un tutorial de Roxy Bella Si te gusta el maquillaje y siempre ves videos en Youtube, seguro que conoces quién es Roxy Bella Pero si no la conoces, de igual manera te la presento Roxy Bella es una chica bellísima y talentosísima venezolana, igual que yo Siempre nos ofrece videos con sus tips de belleza, con sus tips para maquillarnos y para lucir siempre bella Y maquillarnos como unas profesionales sin serlo Es por eso que yo hoy decidí recrear uno de sus tutoriales aquí con ustedes Para ver qué tal me sale, aunque debo admitir que me pone un poquitín nerviosa El tutorial que yo escogí es este que tenemos por aquí Y es la segunda parte de una serie de tutoriales que ella realizó con una misma paleta de Sigma Para demostrarnos la versatilidad que puede tener una paleta, así diga que es para la noche Así que sin más preámbulos vamos a empezar a ver juntas este tutorial Va a estar apareciendo por esta parte y voy a ir realizando el paso a paso de lo que diga Roxy Todo lo que ella diga yo lo voy a hacer, así no sea la manera en la que yo usualmente hago las cosas Y vamos a ver a qué resultado llegamos Uno de los pasos imprescindibles es tener este tipo de cepillito Porque este te va a ayudar tanto a peinarlas, a manejarlas para ver los espacios en blanco Roxy nos recomienda tener un cepillito como este para peinar nuestras cejas hacia abajo Y de esa manera empezar a rellenar haciendo pequeños trazos como si estuviésemos dibujando pelito por pelito Yo no tengo exactamente el producto que ella está utilizando allí, que es una paletita de ELF Pero tengo este lápiz de It Cosmetics que por un lado tiene el cepillito que Roxy nos recomienda Y por el otro es el crayoncito Voy a peinar hacia abajo y voy a empezar a rellenar mis espacios tal cual como nos dice Roxy que lo hagamos Luego ella también nos dice que tracemos una línea en la parte inferior de nuestras cejas Así que eso es lo que yo voy a estar haciendo Ahora lo que van a hacer es tomar un corrector al que ustedes tengan a disposición y un pincel así de este modo El siguiente paso sería limpiar los alrededores de nuestras cejitas para que queden perfectamente definidas Y para esto Roxy Bella está utilizando un corrector que yo no tengo Pero menciona que podemos utilizar cualquiera que tengamos en casa Así que yo hoy voy a estar utilizando este que es el Shape Tape de Tarte Y con una brochita como la que ella nos recomienda voy a tomar producto Y voy a empezar a limpiar los alrededores de mi cejita Como Roxy nos indica que debemos difuminar esto La brocha que yo estoy utilizando es la Morphe M47 De igual manera todo se lo voy a dejar en la cajita de descripción Ahora que tenemos nuestras cejitas ultra definidas vamos a seguir viendo el tutorial Lo primero que vamos a hacer es tomar el corrector que utilizamos para limpiar nuestras cejas Y lo vamos a aplicar en todo el párpado de nuestro ojo Ok, aquí lo que está haciendo Roxy básicamente es el paso que todas debemos realizar Antes de empezar a maquillarnos nuestros ojitos y es preparar nuestros párpados Esto lo estamos haciendo con el mismo corrector y la misma brochita Listo, otro paso superado Y ahora voy a pasar a sellar el corrector y para eso voy a utilizar esta tonalidad La paletita que ella está utilizando es la de Nightlife de Sigma Yo lamentablemente no tengo esa paleta pero para efectos del tutorial voy a estar utilizando esta de Tarte Roxy ya está tomando un color blanquito más o menos similar a este que tiene la paletita de Tarte Y pasa a sellar lo que sería el corrector Ahora como tono de transición vamos a tomar este marroncito y recuerden de quitar el exceso El color de transición que ella está seleccionando es más o menos similar a este que se llama Rebel Pero yo siento que es un poquito oscuro así que voy a ligarlo con este que se llama Smarty Tants Vamos a retirar el exceso Lo voy a empezar a aplicar en mi cuenca en movimientos circulares tal cual como Roxy nos indica Listo, ahora que me apliqué el color de transición veamos que sigue Ahora volvemos a tomar ese mismo colorcito y lo vamos a aplicar desde la mitad de nuestro ojo Hasta donde aplicamos la sombra de transición El siguiente paso sería tomar una tonalidad de marrón un poquito más intensa Como esta que tenemos acá Esta se llama Leader Y voy a repetir exactamente lo mismo Tomo un poquito, retiro el exceso Y Roxy nos dice que lo que hagamos es intensificar lo que ya hemos hecho Bueno, listo, por ahora esto va sencillito Vamos a ver cuál es el siguiente paso Con el mismo corrector que utilizamos para las cejas y el mismo pincel vamos a marcar un poquito la cuenca de nuestro ojo Uy chicas, yo como que hablé muy rápido porque se empezó a poner un poquito más complicada la cosa Pero lo que debemos hacer es marcar nuestra cuenca con el mismo corrector que ya veníamos utilizando Así que yo voy a estar tomando de nuevo mi brochita angular Esta es de la marca Sedona Lace y es la número 561 Pero pueden utilizar cualquier brochita angular que ustedes tengan en su casa Y voy a empezar a marcar mi párpado guiándonos por nuestra linecita Un truquito cuando marcamos nuestro párpado móvil con el corrector Es tratar de que las líneas no nos queden perfectas, perfectas Porque luego va a ser más difícil difuminarlo con el otro color Bueno, paso superado, vamos a ver qué es lo siguiente Luego de que ya marcaron perfectamente su cuenca Vamos a utilizar la misma sombrita que utilizamos para sellar el corrector en todo el párpado móvil Ok, yo tengo una brocha que se parece bastante a la que Roxy está utilizando Es más o menos esta formita redondeada Es de la marca Sedona Lace y es el número 395 Y con el mismo tono que utilizamos al principio que fue este blanquito de acá que se llama Charmer Vamos entonces a sellar el corrector Yo lo estoy aplicando presionándolo en el corrector Pero al mismo tiempo estoy tratando de difuminar un poquito los bordes para que no quede nada marcado Con el pincel que aplicamos el tono de transición es el que vamos a difuminar El color clarito con el marroncito Y así es que vamos a lograr el degradé de tonalidades Ok, por ahora hemos superado todos los pasos que Roxy nos ha dado para la parte de los ojos Pero tengo el presentimiento de que aquí no termina la cosa Así que vamos a continuar viendo Ahora lo que voy a hacer es realizarme un delineador Si no me equivoco, Roxy está utilizando un delineador de Wet n Wild Que a ella le gusta mucho Pero yo no lo tengo Así que voy a estar utilizando este de la marca Stila Que también es tipo plumón Así que nos va a dar exactamente el mismo efecto De acuerdo al tutorial de Roxy Ahora debemos ir con las pestañitas postizas Y estas que yo estoy aplicando son de la marca Ardell Y son estas que tenemos acá Bueno, y yo creo que esto es casi todo para los ojitos Así que vamos a continuar viendo el tutorial Ok, el siguiente paso sería aplicar un doradito más o menos Como este que tenemos acá Voy a tomar un poquito de producto Y lo voy a aplicar justo aquí debajo de la ceja Para iluminar esa área Muy bien, ahora sí seguimos con el rostro La base que Roxy está aplicando en su tutorial Es una de Milani Que es esta misma que yo tengo acá El nombre es Conceal Plus Perfect Y es muy muy buena Es de farmacia Como casi todo lo que Roxy nos recomienda Muy bueno para nuestro bolsillo Lo demás es excelente Yo debo reconocer que la conocí gracias a Roxy Y ahora es una de mis favoritas La voy a tomar con una brochita similar a la que ella está utilizando en el video Esta es la de Sedona Lace Y es el número 727 Y la voy a empezar a aplicar E inmediatamente ella toma una brocha similar a esta Que es la Morphe M439 Para entonces difuminar mejor su base Muy bien, para ese paso voy a seguir utilizando el mismo corrector Y lo voy a hacer de la misma manera en la que Roxy nos indica Que es dibujar un triangulito Ella siempre lo lleva un poquito hacia su nariz Y voy a dibujar un triangulito invertido Algo que aprendí de Roxy Es que si nos la llevamos un poquito hacia las aletas de la nariz Vamos a dar el efecto de que nuestra nariz es más restingada Y ahora lo difuminamos con la misma brochita que utilicé anteriormente Que es la de Morphe M437 El siguiente paso es sellar el corrector El polvo traslúcido que ella está utilizando Sé que es uno que le encanta Pero yo no lo tengo Así que voy a estar utilizando este que también es muy bueno Que es de la marca RCMA Y es muy muy económico Lo voy a tomar con la misma brochita Y voy a empezar a sellar entonces mi corrector Y según las indicaciones de Roxy Tenemos que dejar esto un momentico allí Mientras terminamos entonces la parte de abajo de nuestros ojos Para eso voy a tomar este marroncito Y lo voy a aplicar justamente debajo de la línea de mi agua inferior Así que voy a estar aplicando el mismo color cafecito Que se llama Rebel Y lo voy a estar aplicando bien pegadito a la línea de mis pestañas Y luego ella aplica un tono un poco más intenso Pero solo en la parte externa También voy a iluminar el área del lagrimal con esta tonalidad Voy a estar utilizando este doradito que nos va a dar el mismo efecto Fue el mismo que utilicé para debajo de las cejas Pero voy a humedecer un poco la brochita con este spray sellador Para que el color sea más intenso Agregamos también máscara de pestaña Y ahora sí vamos a retirar todo el exceso de polvo traslúcido Y paso con los contornos Voy a estar utilizando esta paletita de la marca de Wet n Wild Ok, de nuevo, no tengo la misma paletita Pero voy a estar utilizando este que me encanta Que es el Body Bronzer de Physicians Formula Esto sí es algo que nosotras hacemos exactamente igual Lo voy a estar aplicando desde acá, desde el inicio del cabello Hasta la mitad del cachetito Donde tenemos el hueso de la mejilla Y tal cual como ella lo hace en su tutorial Sí pueden ver que este lado ya se ve un poco más perfilado Que este cachetito que se ve un poco más gordito Además los dos solemos agregar un poquitín de bronzer También aquí en la frente Y de igual manera aquí abajo en toda el área de la barbilla Como paso opcional pueden perfilar su nariz Y si lo desean, entonces háganlo con una brochita que sea angular Van a tomar su bronceador Y van a aplicar el producto desde el comienzo de sus cejas Bajando lentamente, realizando una línea A mí también me gusta cerrarlo aquí en la puntita Y difuminarlo siempre hacia abajo Bueno, yo creo, creo chicas que ya estamos casi listas Vamos a ver Ok, entonces vamos a aplicar el iluminador Yo estaba buscando entre los que yo tengo Y traté de conseguir uno más o menos parecido Así que yo voy a estar usando este Que es súper lindo también Es de Colourpop Y como pueden ver el tono se parece Al que ella está aplicando Que es de Artist Couture Y lo voy a aplicar con esta brochita Esta es la Morphe M510 Luego ella también aplica un poquitito en la nariz Y lo difumina Y de igual manera encima del arco de cupido Ok, ahora vamos con el ruborcito No tengo exactamente el que ella tiene Pero tengo uno muy bonito también Este es el Luminoso de Milani Lo aplicamos tal cual como ella nos indica Que es sonriendo Y llevando el producto hacia atrás Me gustó bastante que Roxy aplica el rubor Justo después del iluminador Y no el iluminador de último Porque siento que así se difumina todo mucho mejor Y por último el labial De igual manera no tengo el que ella está utilizando Pero voy a estar combinando dos colores de Colourpop Estos son Kami y Kuki Para que me den más o menos el tono que ella está aplicando Este ha sido el resultado del paso a paso Del tutorial de la talentosa Roxy Bella Si tienes alguna pregunta déjamela abajito en los comentarios Yo con gusto te respondo También me pueden seguir en mis redes sociales Y bueno mis bellas así llegamos al final de este video Espero que te haya gustado Si así fue regálame tus manitos arriba Compártelo con una amiga Y suscríbete a mi canal Ya que estoy preparando muchos videos Muy bonitos y útiles para todas ustedes Nos vemos en el próximo video Chao